a las 10 de la noche le adjunto la actividad y yo verifique hasta el día de ayer, ya han pasado 6 7 días y no han adjuntado nada pues simplemente yo que hago envío un 10 porque si ustedes se comprometen pero lo ideal es si usted dice a tal hora, tal día adjunte su actividad pero si no se ve reflejado, pues grave tiene un 10, que se está comprometiendo no está cumpliendo eso también para que lo tengan en cuenta bueno, entonces presento también pantalla y listo entonces aquí cada uno ya debe estar pues en el espacio en el espacio aparece el video que vamos a ver el video, yo creo que el video está elaborado mientras ustedes van terminando ahí el video está elaborado con una explicación muy detallada y yo creo que a veces es exagerado también pero pero es muy importante todo lo que mencionan acá a partir de ese de lo detallado que es la explicación pues para que ustedes vayan teniendo en cuenta y tomando sus respectivos apuntes si hay alguna duda algún aporte lo ideal es que usted pues tome la palabra hace su pregunta y la podamos trabajar entre todos entonces pausamos el video y vamos trabajando ya como trabajamos con el mismo movimiento pero teniendo en cuenta que la velocidad era constante o sea no había variación de aceleración listo y con ciertas expresiones vamos a trabajar en el mismo movimiento pero en este caso que tomando en cuenta que si hay aceleración en este caso hay variación en la velocidad listo para que se presente pues una aceleración con esto también ver algunos ejercicios y las expresiones que vamos a utilizar o se utilizan teniendo en cuenta los datos iniciales que tengamos entonces cuando notan una situación como hicimos en las clases pasadas verificamos que datos tenemos y cual de esas expresiones nos sirve para hallar pues ese valor desconocido sea de velocidad sea de aceleración o sea de distancia listo entonces muchachos por favor muy atentos aquí al video si hay alguna duda levante la manito si hay algún aporte pues también estoy muy pendiente de eso para que lo hagan entonces iniciamos y bueno lo dejo así de pronto no comparto solo una una pantalón que se empieza a a bugear en este caso y por eso es que lo hago de esta manera listo entonces todos muy atentos muchachos y lo ideal es que vayamos tomando los respectivos apuntes porque en la segunda hora pues vamos a tener que apuntarnos listo el movimiento rectilíneo uniformemente variado o también llamado un movimiento rectilíneo uniformemente variado hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado lo que permanece constante es la aceleración la aceleración nunca va a cambiar lo que si va a cambiar es la velocidad porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa aceleración no es lo mismo que velocidad para que esto se entienda mucho mejor vamos a analizar el movimiento de nuestro auto que habíamos dicho que avanzaba con MRUV con una aceleración constante de valores caráctares 3 metros por segundo al cuadrado la aceleración nos indica la variación el cambio de la velocidad por unidad de tiempo para que se entienda mucho mejor estos 3 metros por segundo al cuadrado vamos a reescribirlos utilizando las propiedades de fracciones que ya conocemos estos 3 metros sobre segundo al cuadrado los vamos a colocar con 3 metros por segundo divididos entre segundos o lo que es lo mismo 3 metros por segundo divididos entre 1 segundo recuerda la aceleración nos indica la variación el cambio de la velocidad por unidad de tiempo ahora que ya lo tenemos reescrito de esta forma la aceleración nos indica que en 1 segundo la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo si en este caso en el caso de nuestro auto la aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado lo que nos indica es que en 1 segundo la velocidad va a variar va a cambiar 3 metros por segundo vamos a asumir vamos a decir que nuestro auto partía del reposo es decir que partía con una velocidad inicial de 0 metros por segundo luego de 1 segundo ¿cuánto va a ser su velocidad? ¡ah! ahí está nos lo indica la aceleración en 1 segundo la velocidad va a variar va a cambiar 3 metros por segundo por lo tanto luego de 1 segundo su velocidad va a ser ahora de 0 más 3 va a ser 3 metros por segundo y luego de otro segundo más ¿cuánto va a ser su velocidad? en cada segundo en 1 segundo la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo por lo tanto luego de ese otro segundo la velocidad va a ser ahora de 3 más 3 va a ser de 6 metros por segundo y luego de 1 segundo más ¿cuánto va a ser ahora la velocidad? va a ser 6 más 3 9 metros por segundo ¿se entiende? entonces recuerda velocidad y aceleración no son lo mismo y tampoco nos indica lo mismo la aceleración nos indica el cambio la variación de la velocidad por unidad de tiempo mientras que la velocidad nos indica qué tan rápido qué tan de prisa aunque realmente también nos indica en qué dirección y en qué sentido lo hacen bueno muchachos supremamente importante tener en cuenta esto que creería son las diferencias o la definición de cada uno de estos conceptos que es velocidad y aceleración ¿listo? para no de pronto confundir una o la otra entonces continuamos ahí en este video para hacer las cosas más sencillas vamos a trabajar con la velocidad de forma escalar nos centraremos en qué tan rápido qué tan deprisa se mueve o no si tu examen es dentro de 5 minutos y vas a llegar tarde probablemente le digas al chofer que por favor vete a la pata que acelere 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 que vaya que aumente su rapidez que vaya pero en el movimiento rectilíneo uniformemente variado no necesariamente la rapidez tiene que aumentar también puede darse el caso de que la rapidez disminue por ejemplo la vez pasada iba yo muy tranquilo por la calle manejando mi tanque es cierto reconozco que iba con exceso de velocidad cuando en eso a lo lejos escucho la sirena de una patrulla de policía y dije uy no ya me metí en problemas para ahorrarme la tremenda vuelta voy a hacer algo bien sencillo voy a desacelerar de forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado voy a desacelerar de forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado que es lo que nos indica estos 2 metros por segundo al cuadrado para que se vea mucho mejor vamos a reescribirlo utilizando las propiedades de las fracciones esos 2 metros sobre segundo al cuadrado los podemos reescribir como 2 metros por segundo divididos entre segundo o lo que es lo mismo 2 metros por segundo divididos entre 1 segundo y nos indicaría que en 1 segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo ¿sí? en cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo y va a bajar porque esta es desaceleración ¿eh? muy bien inicialmente el tanque iba a razón quizá a razón de 30 metros por segundo ¿cuál va a ser su velocidad luego de 1 segundo? ah para calcular la velocidad luego de 1 segundo hacemos uso de la aceleración o en este caso desaceleración en cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo luego de 1 segundo la velocidad va a ser 30 menos 2 28 metros por segundo muy bien y luego de otro segundo ¿cuánto será la velocidad? hacemos uso de la aceleración o en este caso desaceleración en cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo luego de otro segundo la velocidad ahora va a ser de 28 menos 2, 26 metros por segundo. Y luego de un segundo más, ¿cuánto va a ser la velocidad? Va a ser de 26 menos 2, 24 metros por segundo. Muy bien. Nuestro tanque avanza sobre una línea recta con aceleración o en este caso desaceleración constante. Como avanza sobre una línea recta con aceleración o desaceleración constante, entonces podemos afirmar que nuestro tanque desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los problemas de MRV son como una película en la cual siempre van a aparecer cinco personajes. ¿Quiénes son? La distancia, que se representa con la letra D. El tiempo, que se representa con la letra D. Tenemos también a la velocidad inicial, que se representa como V0. También en la velocidad final la representamos como Vf. Y por último tenemos a la aceleración, que se representa con la letra A. Pero, ¿quién es quién en los problemas de MRV? Vamos a aprender a reconocer cada una de estas variables mediante un efecto. El ejemplo dice lo siguiente. Un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, recorriendo 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 20 metros por segundo. ¿Quién es quién? En este ejercicio. Mucha atención. Mira, un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, te avanza sobre una línea recta con aceleración constante, recorriendo 75 metros. Ahí está nuestra primera variable. 75 metros. Esos 75 metros que son, son distancias. Correcto. Porque en el sistema internacional la distancia se expresa en metros. Colocamos ahí nuestros 75 metros en la casilla de distancia. Recorriendo 75 metros en 5 segundos. Muy bien. Esos 5 segundos, ¿qué son? Son tiempo. Porque en el sistema internacional el tiempo se expresa en segundos. Con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Colocamos ahí en nuestra casilla de aceleración 2 metros por segundo cuadrado. Recuerda, la aceleración en el sistema internacional se expresa en metros por cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo. Esos 10 metros por segundo, ¿qué son? Son velocidades. Porque en el sistema internacional la velocidad se expresa en metros por segundo. Pero, ¿qué velocidad son? Velocidad inicial o velocidad final. Aquí nos indica el auto inicia su recorrido velocidad al inicio. Velocidad inicial. V sub cero, velocidad inicial, va a tener el valor de 10 metros por segundo. Volve y lo termina con 20 metros por segundo. Como ya sabemos, la velocidad en el sistema internacional se expresa en metros por segundo. Ahí tenemos una velocidad, pero no cualquier velocidad. Es la velocidad final. Porque nos indican que el auto termina con 20 metros por segundo. Colocamos ahí en la casilla de velocidad final en los 20 metros por segundo. ¡Y listo! Ya sabemos cómo reconocer a cada una de las variables que iban a aparecer en los problemas MRU. Si buscamos en los libros las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme de este variado, vamos a ver algunas fórmulas muy extrañas y complicadas. Empezando por las fórmulas vectoriales, las cuales pueden poner nuestra vida de cuadritos. Para hacer la cosa mucho más sencilla, vamos a emplear las fórmulas escalares. ¿Y en qué consiste? En las fórmulas escalares, la aceleración y la velocidad van a aparecer en su forma escalar. Es decir, van a estar expresadas mediante un número acompañado de una unidad de medida. Un número acompañado de una unidad de medida. En este caso, el valor de la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado. Un número 3 acompañado de una unidad de medida. Metro por segundo cuadrado. En este caso, a la velocidad también la tenemos en su forma escalares porque está representada simplemente como un número 5 acompañado de una unidad de medida. Metro por segundo. Y así, la cosa va a ser mucho, mucho más fácil. Estudiemos ahora nuestras cuatro fórmulas escalares que nos permiten relacionar las variables que parecen los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y como les había comentado hace un ratito, los problemas de MRU son como una película. Una película en la cual siempre vamos a tener a 5 personajes. ¿Quiénes son? Son la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. O, pero como en toda película, siempre hay un malo o un villano al cual no queremos ver y no queremos saber nada de él en ningún momento. ¿Sí? Entonces, en cada problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, si bien pueden aparecer nuestros 5 personajes, hay uno de ellos que va a ser el malo, el villano, que no lo queremos ver y no queremos saber nada de él en ningún momento. Fórmula número 1. Aquí, el villano, la villana es la distancia. La fórmula número 1 nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Así de fácil. ¿Cuándo utilizaríamos esta fórmula? Por ejemplo, en un problema en el cual te dicen que la velocidad inicial tiene un valor de 10 metros por segundo. El móvil avanza con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado durante un tiempo de 10 segundos y te piden calcular el valor de la velocidad final. Ahí está. En ese caso podrías utilizar la fórmula número 1 para encontrar lo que te piden. En ese ejemplo sería la velocidad final. ¿Quién es ahí el malo? O la villana de la película. Es la distancia porque no aparece en ningún momento. No nos preguntan por ella. No queremos saber nada, absolutamente nada de la distancia. Y por eso sería la villana. Y en ese caso podríamos utilizar la fórmula número 1. Muy bien. Veamos ahora la fórmula número 2. En la fórmula número 2, el villano, la villana es la aceleración. No aparece en ningún momento dentro de la fórmula. Y la fórmula número 2 nos dice lo siguiente. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final de 2 multiplicado por el tiempo. Fórmula número 3. En la fórmula número 3, la variable que no aparece en ningún momento, no la queremos ver. No queremos saber nada de ella. Y no nos piden calcularla. Es la velocidad final. La fórmula dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más o menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Fórmula clásica. La veremos mucho más adelante en nuestro curso de física. Y por último, fórmula número 4. Aquí el malo, el villano de la película es el tiempo. No lo queremos ver. No nos piden calcularlo y no va a aparecer en nuestra fórmula. La fórmula número 4 en la cual no aparece. La variable tiempo es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos dos veces aceleración por distancia. Y muchos se preguntarán, oye, pero hay varios más menos. ¿Cómo se se utilizará el más o utilizará el menos? Utilizaremos la siguiente regla. Utilizaremos el más cuando la rapidez del móvil aumenta. Como cuando le pedimos al chofer que por favor vaya mucho más rápido para llegar al tiempo al examen. Por otro lado, caso contrario, utilizaremos el menos cuando la rapidez del móvil disminuye. Cuando nuestro vehículo va más lenta a medida que hace el tiempo. Bueno muchachos, un comentario ahí y de pronto vemos que en el video se interpreta de una forma para poder utilizar la expresión dependiendo pues los datos que tenemos. Entonces eso ya es a partir del ejercicio que ustedes hagan o de la dinámica que ustedes normalmente manejen. En este caso yo lo que les recomiendo es identificar los datos que tenemos inicialmente que nos dan en el enunciado. Ya vamos a ver pues de qué manera lo hacen aquí. Entonces identificamos esos datos iniciales y con esos datos pues ver cada una de las expresiones que tenemos acá para utilizar una de ellas, ¿no? Dependiendo pues de lo que necesitemos. Tengamos también en cuenta que ya lo hemos visto en las clases pasadas que dependiendo de los datos que tengamos también podemos despejar una variable de cualquiera de estas expresiones. Entonces si necesitamos la aceleración o hallar la aceleración podemos despejarla de cualquiera. ¿Listo? ¿De qué depende o de cuál elijamos para despejar? Eso ya es elección de ustedes porque pues se puede hacer de cualquiera. Pero entonces ya después del tiempo ustedes van a determinar o establecer cuál es más sencilla. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces continuamos ahí. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que en un problema dicen que la distancia tiene un valor, la distancia recorrida tiene un valor de 100 metros. Si el móvil ha recorrido esa distancia de 100 metros en un tiempo de 4 segundos, te dicen que la velocidad inicial es de 2 metros por segundo y te piden calcular la aceleración. ¿Qué fórmula utilizarías en ese ejemplo? Fórmula número 1, fórmula número 2, fórmula número 3, fórmula número 4. Atención. Siempre hay que fijarnos en el malo o el villano de la película. Nos dieron el valor de la distancia, también del tiempo, de la velocidad inicial y nos pedían calcular la aceleración. ¿Cuál es la variable? Que no queremos ver y que no queremos saber nada de ella en ningún momento es la velocidad final. Es el malo o el villano, la villana de la película. ¿En cuál de las fórmulas la velocidad final no aparece? No la queremos ver, no nos preguntan por ella, no queremos saber absolutamente nada de ella. Fórmula número 3 en ese problema. Para calcular el valor de la aceleración, que nos pedían en ese caso, deberíamos utilizar la fórmula número 3 y así llegar a la respuesta. ¡Listo! Suficientes ejemplos. Por ahora, es momento de ir con los problemas. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descargar la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con un montón de problemas de este capítulo. Vamos a resolver juntos el problema número 1. Un tal que avanza como MRU, un movimiento tranquilo uniformemente variado, como se muestra en la gráfica. Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado, nos pide calcular su rapidez, luego 5 segundos. Le damos la gráfica para ver qué otros datos nos entreguen el problema. Y por aquí tenemos a nuestro tag. Y por aquí tenemos a la aceleración. A tanto nos en la derecha. ¡Impresante! Entonces, vamos a leer juntos. Nuevamente tenemos un tanque anunciado para completar la gráfica porque nos la ha dado casi casi fácil. Un tanque avanza con MRUV, con movimiento rectilíneo uniformemente variado, como se muestra en la gráfica. Es decir, avanza sobre una línea recta con aceleración constante. La aceleración va a tener un sobrador y nunca va a cambiar. Si parte del reposo, primer valor importante, ¿eh? Si parte del reposo... ¡Uy! Este dato es súper, súper importante. ¿Eso qué significa? Si parte del reposo, es decir, al momento de partir, cuando nuestro tanque se encontraba por aquí. ¡Ajá! Se encontraba en reposo. Y eso nos indica el valor de la velocidad inicial. Aquí, al momento de partir, ¿cuál es el valor de su velocidad inicial? Su velocidad del inicio. ¿Cuál era? Si aquí al inicio se encontraba en reposo, ¿cuánto era su velocidad? Si tú estás reposando, estás ahí quietecito, durmiendo, ¿cuánto es tu velocidad? Es de cero metros por segundo, ¿sí? No te mueve para ningún lado. Ahí está. Si nuestro tanque aquí al inicio está en reposo, está reposando, su velocidad al inicio, al momento de partir, pasa de cero metros por segundo. ¿Qué más? Como una aceleración de cuatro metros por segundo cuadrado. Vamos a colocarla por aquí. El valor de la aceleración es de cuatro metros por segundo cuadrado. ¿Qué más? Nos piden calcular su rapidez luego de cinco segundos. Entonces, nuestro tanque viene, 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 viene por aquí, avanzando con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y nos piden calcular su rapidez luego de cinco segundos. Digamos que luego de cinco segundos nuestro tanque se va a encontrar más o menos por aquí, ¿sí? Entonces colocamos aquí nuestro tanque. Vamos a sacarle la alarma que una vez no vaya a ser que no dispare como la pasada. Y ahí vamos a tener entonces a nuestro tanque luego de cinco segundos. Y marcamos por aquí el tiempo T, que tiene un valor de cinco segundos. ¡Perfecto! ¿Y qué es lo que nos piden calcular? No me puedo olvidar de eso, calcular su rapidez. ¿Y qué es lo que calculamos su rapidez? ¿Qué tan rápido va a ir nuestro tanque aquí al final? Luego de esos cinco segundos, ese valor lo vamos a encontrar con la velocidad final. ¿Qué tan rápido se moverá nuestro tanque por aquí? ¡Ah! Eso es el valor de la velocidad final. Y lo marcamos por aquí. La velocidad final nos indicará qué tan rápido se moverá nuestro tanque aquí después de esos cinco segundos. Por ser el primer ejercicio, vamos a completar esta tablita. Por supuesto, no es necesario circular. Aquí lo vamos a hacer conservando el orden. Y vamos a completarla con los datos que tenemos. Velocidad inicial, cero metros por segundo. Viene por aquí. La columna de velocidad inicial, cero metros por segundo. ¿Qué más? Tenemos por aquí la aceleración, cuatro metros por segundo cuadrado. La colocamos en esta casilla. Cuatro metros por segundo cuadrado. Tiempo, cinco segundos. ¿Dónde está el tiempo? Aquí lo tenemos. Cinco segundos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Y nos piden calcular la velocidad final. Calcular su rapidez luego de cinco segundos. Nuestra incógnita va a ser la velocidad final. Un tiempo, cinco segundos. Velocidad inicial, cero metros por segundo. Nos piden calcular la velocidad final sabiendo que nuestro móvil lanza con una aceleración de cuatro metros por cuadrada. ¿Cuál es la variable? Que no aparece. La que no nos piden. ¿Cuál es? Es la distancia. La distancia no aparece en ningún momento de este problema. No la mencionan y no la queremos ver. Por lo tanto, la distancia va a ser la villana de esta película. Y cuando la distancia es la villana de la película, ¿qué fórmula utilizamos? La fórmula número 1. Vamos a colocar entonces por aquí la fórmula número 1, que dice lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Voy a hacer una pausa ahí, muchachos. Tengamos en cuenta algo acá. Inicialmente en el video lo hacen sin unidades de medida, pero es indispensable siempre tomar en cuenta, en este caso, sea matemática, sea física, las unidades que se utilizan. Entonces voy a adelantar un poco el video para que veamos ya con las unidades. Miren que precisamente lo que estaba mencionando les hace un momento. Tomamos en cuenta los datos que nos dan en el enunciado y con ellos es que identificamos qué expresión de esas nos es útil para hallar el valor desconocido. ¿Listo? Entonces voy a adelantar acá un poco el video porque en el lado izquierdo la muestran sin unidades, pero vamos a mirar entonces pues el lado derecho, que ya nos muestran con unidades. ¿Listo? Para que copien ahí el ejemplo y lo tengan ahí. Aceleración. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? 4 metros por segundo cuadrado. La colocamos por aquí. 4 metros por segundo cuadrado. Multiplicado por el valor del tiempo t, que es de 5 segundos. Ahí está. Aceleración por tiempo, 5 segundos. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Ahora vamos a recordar algo muy facilito acerca de las fracciones. Recuerda que una fracción A sobre B se puede representar así, como A, con esta barrita B. Pero también se puede representar como A. Y aquí colocamos una rayita, una rayita horizontal. Por aquí nuestra rayita horizontal. A dividido a rayita horizontal. A. Y aquí colocamos R. También se puede representar así la fracción. Y en este caso vamos a hacer esto A, de arribita. ¿Dónde están los metros? Por su punto cuadrado. Ya no los voy a colocar en sí, sino que voy a colocar aquí. Arribita los metros y aquí abajo, segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos y por supuesto colocamos la rayita de la fracción. Muy bien. Este segundo cuadrado vamos a hacer la combinación así. Vamos a guardar el segundo cuadrado y vamos a colocar aquí. Segundo por segundo. ¿Es lo mismo? Sí. Segundo por segundo. El segundo al cuadrado. Y ya está. Borremos esto muy rapidito y nos va a quedar. La velocidad final va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a cero metros por segundo más aquí colocados. Primero los números. Cuatro por cinco. Eso sería veinte. Y las unidades. Mira, aquí podemos simplificar. Segundos aquí arriba con segundos aquí abajo. Se va. Y nos quedaría metros y aquí abajo segundos. Metros y abajo segundos. Bueno, esto es metro en tres segundos. Esas son las unidades de la velocidad que también podemos representar con metro por segundo. Sí. Cualquiera de las dos formas para representar una fracción. Y listo. Velocidad final va a ser igual a cero metro por segundo más veinte metros por segundo. Las mismas unidades. metros por segundo. Cero más veinte. Eso sería veinte. Y no quedan las mismas unidades. Y ya está. Hemos realizado este mismo problema pero teniendo en cuenta las unidades. Solamente por ser el primer problema. En los siguientes trabajaremos de forma directa simplificando siempre nuestro sistema de unidades. Y hasta aquí llegamos por ahora con la introducción del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero. Bueno muchachos, entonces para todos. Yo creo que pudimos tomar los apuntes. Vimos que son muy cortos teniendo en cuenta que lo más importante esto son las expresiones. Teniendo las expresiones ya vamos a poder identificar en el en el problema o en el enunciado que nos den los datos iniciales para poder reemplazarlos y hallar pues nuestro valor desconocido sea de aceleración, velocidad o distancia. Entonces, este poco tiempo que nos queda de esta primera hora. Preguntas, muchachos. De pronto para que los que tienen dudas, aportes y demás pues puedan hacerlo antes de terminar pues aquí con la grabación. Entonces, muchachos, preguntas, inquietudes que tengan, aportes, los escucharía. Estaría pendiente de ellos. Si no tienen dudas o preguntas, muchachos, en la segunda hora lo que vamos a hacer pues es trabajar de manera o debe hacer útil la hora sincrónica y van a tener que desarrollar unos problemas. ¿Listo? Pues utilizando estas expresiones. Como pudieron ver, es muy similar a las clases anteriores. En este caso simplemente lo que cambia es que se presenta una velocidad o cambio o una variación en la velocidad, pues por esto también la aceleración. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo creo que dejaríamos la clase hasta aquí, la grabación. Y nos veríamos en la segunda hora pues para realizar, completar nuestros apuntes y los ejercicios que creería. Voy a dejar dos ejercicios para que podamos trabajar, resolverlos y ahí se apuntar nuestra evidencia. Entonces, muchachos, nos vemos en la segunda hora de clase. ¡Gracias!